Suyapa TV Educativa Telebásica, en conjunto con la Secretaría de Educación, invitan al pueblo hondureño en general al inicio del año lectivo 2015 a partir de este lunes 2 de febrero. A los estudiantes les recordamos tomar en cuenta lo siguiente. Define desde ya las metas y objetivos académicos a corto, mediano y largo plazo. Estas deben ser realizables y medibles a fin de poder autoevaluarte. Emplea adecuadamente tu tiempo dentro y fuera de la escuela. Organiza un horario de estudio y tareas. A los padres y madres de familia les sugerimos Abocarse al centro educativo y efectuar el proceso de matrícula con suficiente antelación. Evite realizar estos trámites a último momento. Adquiera los útiles e implementos escolares tomando en cuenta los precios publicados y sugeridos por la Secretaría de Desarrollo Económico. Estos pueden ser adquiridos en las ferias escolares que promueven la Secretaría de Educación o en las tiendas de Banasupro. Sea partícipe de las reuniones y capacitaciones que se desarrollan durante el año lectivo en la Escuela para Padres, lo que contribuirá al buen desempeño de sus hijos. A los queridos docentes les invitamos a Continuar desde el salón de clases su papel protagónico en la transformación de Honduras. Consolidar el sistema educativo nacional a través de la formación permanente en línea para él y la docente hondureña, así como el uso de la plataforma educativa de nuestro país, SASE. Implementar dentro de sus estrategias didácticas los recursos audiovisuales y tecnológicos que su IAPA TV educativa telebásica ofrece. Sigue los actos de inauguración por nuestra transmisión en directo este lunes 2 de febrero a las 8.30 de la mañana. Los retos y desafíos son grandes, pero con empeño y dedicación podremos superar las dificultades y culminar este año 2015 con más de 200 días de clase. La Secretaría de Educación y su IAPA TV educativa telebásica, transformando la nación con mejor educación. La Secretaría de Educación y su IAPA TV